El cangal turco, considerado por muchos el perro más poderoso y con la mandíbula más fuerte con un agarre de mordida de 740 psi, sin embargo, otros estudios apuntan que el borbuel supera el cangal turco en su mordida. Hay distintas razas de perros con diferentes funciones, pero los perros que más pelea se han registrado con lobos son el cangal turco, pastor del cáucaso, alabay, entre otros. Estos perros de pastoreo cumplen bien su función de ahuyentar a los depredadores. Muchas veces incluso mueren defendiendo al rebaño. El cangal turco por instinto al ver a un lobo no dudarán atacarlo. Este perro trata de ahuyentar al lobo lo más lejos posible. Si el lobo se rehúsa, el cangal turco atacará sin compasión a este poderoso depredador, sin importarle si el lobo es más fuerte que él. Muchas veces el hambre voraz de los lobos es demasiado que no les importa poner su vida en riesgo para obtener alguna presa y desafían a estos perros poderosos. Cabe mencionar que el dueño del perro debió haber intervenido y ahuyentar al lobo para evitar que ambos animales salgan heridos. El lobo es el que más pone en riesgo su vida. Las heridas causadas en peleas con estos perros podrían poner su vida en peligro. ¿Qué opinas del video? Te leo en los comentarios.